La creación y la mujer. Audiencia general del 7 de noviembre de 1979. Las palabras del libro del Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, son como un preludio al relato de la creación de la mujer. Junto con este relato, el sentido de la soledad originaria entra a formar parte del significado de la unidad originaria, cuyo punto clave parecen ser las palabras del Génesis 2.24 a las que se remite Cristo en su conversación con los fariseos, dejará el hombre al padre y a la madre y se unirá a la mujer, y serán los dos una sola carne. Si Cristo, al referirse al principio, cita estas palabras, nos conviene precisar el significado de esa unidad originaria que hunde las raíces en el hecho de la creación del hombre como varón y mujer. El relato del capítulo primero del Génesis no toca el problema de la soledad originaria del hombre. Efectivamente, el hombre es desde el comienzo varón y mujer. En cambio, el texto ya vista del capítulo segundo nos autoriza, en cierto modo, a pensar primero solamente en el hombre en cuanto, mediante el cuerpo, pertenece al mundo visible, pero sobrepasándolo. Luego nos hace pensar en el mismo hombre más a través de la duplicidad de sexo. La corporeidad y la sexualidad no se identifican completamente. Aunque el cuerpo humano, en su constitución normal, lleva en sí los signos del sexo y sea, por su naturaleza, masculino o femenino, sin embargo, el hecho de que el hombre sea cuerpo pertenece a la estructura del sujeto personal más profundamente que el hecho de que en su constitución somática sea también varón o mujer. Por esto, el significado de la soledad originaria, que puede referirse sencillamente al hombre, es anterior sustancialmente al significado de la unidad originaria. En efecto, esta última se basa en la masculinidad y en la femineidad, casi como en dos encarnaciones diferentes. Esto es, en dos modos de ser cuerpo del mismo ser humano, creado a imagen de Dios. Siguiendo el texto llavista, en el cual la creación de la mujer se describe separadamente, debemos tener ante los ojos, al mismo tiempo, esa imagen de Dios del primer relato de la creación. El segundo relato conserva, en su lenguaje y estilo, todas las características del texto llavista, el modo de pensar y de expresarse de la época a la que pertenece el texto. Se puede decir, siguiendo la filosofía contemporánea de la religión y la del lenguaje, que se trata de un lenguaje mítico. Efectivamente, en este caso, el término mito no designa un contenido fabuloso, sino sencillamente un modo arcaico de expresar un contenido más profundo. Sin dificultad alguna, bajo el estrato de la narración antigua, descubrimos ese contenido, realmente maravilloso por lo que respecta a las cualidades y a la condensación de las verdades que allí se encierran. Añadamos que el segundo relato de la creación del hombre conserva, hasta cierto punto, una forma de diálogo entre el hombre y Dios creador. Y esto se manifiesta sobre todo en esa etapa en la que el hombre, Adán, es creado definitivamente como varón y mujer, Is y Sha. La creación se realiza casi al mismo tiempo en dos dimensiones. La acción de Dios Yahvé que crea se desarrolla en correlación al proceso de la conciencia humana. Así pues, Dios Yahvé dice, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda semejante a él. Y al mismo tiempo el hombre confirma su propia soledad. A continuación leemos, hizo pues Yahvé, Dios, caer sobre el hombre un profundo sopor. Y dormido, tomó una de sus costillas, cerrando en su lugar con carne. Y de la costilla que del hombre tomara, formó Yahvé Dios a la mujer. Considerando lo característico del lenguaje, es necesario reconocer ante todo que nos hace pensar mucho ese sopor genesíaco, en el que por obra de Dios Yahvé, el hombre se sumerge como en preparación para el nuevo acto creador. En el fondo de la mentalidad contemporánea, habituada, a través del análisis del subconsciente, a unir al mundo del sueño contenidos sexuales, ese sopor puede suscitar una asociación especial. Sin embargo, el relato bíblico parece ir más allá de la dimensión del subconsciente humano. Si se admite, pues, una diversidad significativa de vocabulario, se puede concluir que el hombre, Adam, cae en ese sopor para despertarse varón y mujer. Efectivamente, nos encontramos por primera vez en Génesis 2.23 con la distinción Ish y Sha. Quizá, pues, la analogía del sueño indica aquí no tanto un pasar de la conciencia a la subconsciencia, cuanto un retorno específico al no ser. El sueño comporta un componente de aniquilamiento de la existencia consciente del hombre, o sea, al momento antecedente a la creación, a fin de que desde él, por iniciativa creadora de Dios, el hombre solitario pueda surgir de nuevo en su doble unidad de varón y mujer. En todo caso, a la luz del contexto de Génesis 2.18.20, no hay duda alguna de que el hombre cae en ese sopor con el deseo de encontrar un ser semejante a sí. Si por analogía con el sueño podemos hablar aquí también de ensueño, debemos decir que ese arquetipo bíblico nos permite admitir como contenido de ese sueño un segundo yo, también personal e igualmente relacionado con la situación de soledad originaria, es decir, con todo ese proceso de estabilización de la identidad humana en relación al conjunto de los seres vivientes, animalia, en cuanto es proceso de diferenciación del hombre de este ambiente. De este modo, el círculo de la soledad del hombre-persona se rompe, porque el primer hombre despierta de su sueño como varón y mujer. La mujer es formada con la costilla que Dios ya ve tomó del hombre. Teniendo en cuenta el modo arcaico, metafórico e imaginativo de expresar el pensamiento, podemos establecer que se trata de homogeneidad de todo el ser de ambos. Esta homogeneidad se refiere sobre todo al cuerpo, a la estructura somática, y se confirma también con las primeras palabras del hombre a la mujer creada. Esto sí que es ya hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y sin embargo, las palabras citadas se refieren también a la humanidad del hombre-varón. Se leen en el contexto de las afirmaciones hechas antes de la creación de la mujer, en las que, aún no existiendo todavía la encarnación del hombre, ella es definida como ayuda semejante a él. Así pues, la mujer, en cierto sentido, es creada a base de la misma humanidad. La homogeneidad somática, a pesar de la diversidad de la constitución unida a la diferencia sexual, es tan evidente que el hombre-varón, despertado del sueño genético, la expresa inmediatamente cuando dice, esto sí que es ya hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta se llamará varona porque del varón ha sido tomada. De este modo, el hombre-varón manifiesta por primera vez alegría e incluso exaltación de las que antes no tenía oportunidad, por faltarle un ser semejante a él. La alegría por otro ser humano, por el segundo yo, domina en las palabras del hombre-varón, pronunciadas al ver a la mujer, hembra. Todo esto ayuda a establecer el significado pleno de la unidad originaria. Aquí son pocas las palabras, pero cada una es de gran peso. Debemos pues tener en cuenta, y lo hacemos también a continuación, el hecho de que la primera mujer, formada con la costilla tomada del hombre, inmediatamente es aceptada como ayuda adecuada a él. En la próxima meditación volveremos aún sobre este mismo tema, esto es, el significado de la unidad originaria del hombre y de la mujer en la humanidad.